Que te quites de ahí, wey Ay, yo me estoy moviendo ¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y se les esté pasando súper chingón En esta ocasión vamos a hacer algo diferente en el canal que no lo han visto Vamos a hacer unos solar roll Ahorita van a ver qué pedo, es un snack, un pastelito se podría decir, un roll Que lleva nutella, canela, todo este pedo Caca Caca, bueno no Y ahorita van a ver, es algo rico y se toma con un vaso de leche también Y pues se lo pueden hacer y para ver una película ¡Y comencemos! En esta ocasión me va a ayudar mi hermano Armando Aquí conmigo, va a ser mi pinche Y el que va a estar detrás de cámaras va a ser el salchipapa Váyanlo con más energía Y papis Y los siguientes son Una nutella Miel Azúcar Canela Leche El pan blanco sin orillas Si lo tienen este así ya sin orillas, pues chingón Si no, le van a quitar las orillas Ese paso no lo vamos a saltar Pero si ustedes tienen orillas, se las quitan por favor Queso filadelfia opcional Esto lo pueden utilizar si quieren en la preparación Si no lo quieren utilizar, pues en la preparación que lo estamos haciendo Lo ponen si quieren Si no, pues no lo ponen Dos huevotes como los míos Mantequilla Uvas ¡Uvas! El primer paso Aquí estoy El primer paso va a ver Abrir el puto pan Vas a traer tu aplanador Vas a tener tus pinches panes Agarras tu aplanador Y lo vas a aplanar, obviamente Sin romper los niños, por favor Y van a aplanar los rollos La cantidad de rollos que ustedes quieran hacer, ¿ok? ¿Ustedes de acuerdo, amigo? Y así va a ser cada uno de nuestros pinches panes Ya que tienen aplanado esta mierda Así, te quedaron Así Si no te quedaron así ¡No hagas mi madre! Ya vete de aquí, güey Ok, después de tener los panes así ya aplanados Este, vamos a seguir con el relleno ¿A qué? ¿Por qué rompiste el pedazos? Así estaba yo, güey ¡Ay, adiós! ¿No que muy chingón? ¡Lean! ¡Órale! Así ya estaba Vamos a poner la nutella Van a irse a una orilla Y le van a untar Así Con que así sea poquita está chido, ¿ok? Si ustedes le quieren poner de atascada de madre de nutella Le pueden poner Pero al momento de enrollar se les va a complicar Así que Yo recomiendo que pongan así Poquillo Poquillo, poquillo Ahora, va el paso en el cual Después de que ya vayan poniendo todo su nutella Si quieren le van a poner filadelfia ¿Cómo le van a poner filadelfia? El otro lado Muy poquillo Así Después de que hayan hecho esto Tienen que quedar así Ok Después de que tengan esto Van a traer sus uvas Si quieren usar uvas Pueden usar fresas también O otra fruta Pero que también sea chico Que no se extienda mucho Porque al momento de enrollar no van a poder La uva queda muy bien Ok Van a agarrar una uva Y van a partir A la mitad Partiendo a la mitad Y van a empezar a poner Donde empieza la nutella Y así van a empezar Y les va a quedar así Teniendo ya Todas estas así Afiladas Todas sus rollitos Ya con uva O con su fruta preferida Van a hacer Este Vamos a Ocupar los dos huevos Y vamos a revolver Como lo pueden ver Al chile No se Revolver huevo Aquí Se debe Echar aproximadamente Un tercio De taza No pues mi primo Que sabe mate Ya teniendo la mezcla Vamos a empezar A enrollarlos Como Como se hace eso Van a agarrar Desde donde están las uvas Van a empezar a enrollar Desde ahí Muy bien enrolladitos Para que no se empiecen a abrir Después Ok Que si Su taco Muy bien Y así van a hacer Con cada uno De estos rollos Así les van a quedar Como tacos dorados Vamos a pasar A la mezcla Puta madre Ay pendejo Y este es el siguiente paso Lo dejan Dejan calentar un tiempo El sartén Y van a hacer unos cuadritos De De mantequilla Se derrita en todo El sartén Así Como si estuvieran Bañando el sartén De aceite Y listo Ahí ya está listo Nuestro sartén Y Y el siguiente paso es Van a agarrar Su rollito Y Lo van a bañar Así como Como que van Un balneario Lo escurren Así Lo escurren Y la parte donde Termina de enrollarse Es donde lo van a poner Es donde lo van a poner Primero Que se cosa Lo escurren Y lo van a llevar Y lo ponen En esa parte Y ahí Y así van a hacer Con cada uno De los rollos Van a agarrar Van a agarrar la mezcla Y se la van a tomar Así Así los van a dejar Un ratito No tanto Y van a ir checando Para que cuando ven Que ya esté dorados Ok Bueno como podrían ver Compas Ya están quedando Más o menos Deben quedar algo Doraditos No tanto Aquí se me doraron Mucho Pero bájenle el fuego En este caso Y si ya Si ven que no se les están Dorando chido O no se están cociendo bien Agréguenle Uno o otros Dos cuadritos De mantequilla De mantequilla Nosotros ya le agregamos Otros dos Amigos Le apagan al satén No vayan a dejar La pinche gas abierta Así Ok Primero Van a agarrar Un plato chico Y Ya le puse miel Lo van a abrir Miel La carlota Le van a poner Y le van a poner así Ok Como ven Siempre la carlota Así van a tener Su plato con miel Y Sigue que Se van a bañar En miel Y después van a estar Cubiertos de una mezcla De azúcar Con un toque De canela Los van a agarrar Con manos limpias Por favor Siempre con manos limpias No wey Pues acabas de hacer del baño Ajá Así también Oh que se bañe Están bien calientes Así se van a ir bañando Ok ok Aquí como podemos ver Estamos haciendo la mezcla Azúcar con canela Creo que le he hecho mucha No wey Sí Es un momis Y Como no contamos Con los instrumentos Adecuados Entonces lo hacemos manual Pero no Sí Debe quedar más o menos De este color Como un color Caquita recién hecha Como si hubieran comido Un pozole Un pozole El pozole de la abuela Y ya teniendo esa mezcla Van a agarrar Un churro O un rollo Bañado Que escurra un poquito Si no va a afectar Un poco nuestra mezcla De azúcares Y Lo montamos Le damos vuelta Y ya está Le podemos también Bañar las Orillas Para que quede Así Ya estarían listas Las pondrías En un plato grande Así Ahí Esto sería El Así como quedaría Sí Pero Si en el lado Van a agarrar Soy paletero Güey No que tantos huevos Al principio del video Van a poner Su bolita de helado Sí Y claro Que sí La cerecita Del pastel Y bueno Lo podrían acompañar Con Vasos de leche Y bueno Amigos Básicamente Esto sería El proyecto final Entonces amigos Denle like Si les gustó Si les gustó También denle like No les cuesta nada Comenten Que les gustó Que no les gustó Compártan Para que más gente Nos vea A sus amigos A su novia A su abuela Si suscríbanse a este canal Para que esta familia Siga un poco Un poco más 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 grande Y siga subiendo Este tipo de material Nos vemos para la próxima Bon apetit